Bueno, acá tenemos parte de los miembros de la Asociación de Abogados de San Martín Muchos que no se han podido conectar, seguramente por ser un día sábado Se encuentra el presidente, al que le vamos a dar palabra de inicio Roberto Melchiori, de la Asociación de Abogados de San Martín Roberto, ¿querés dar unas palabras? Simplemente voy a agradecer el gran empuje que tienen todos ustedes Y por supuesto estoy muy orgulloso del equipo que formamos Saludo al amigo que nos va a explicar perfectamente esto Hola, ¿cómo estás? Y bueno, cuando ustedes digan, arrancamos Gracias Muy bien, muy bien También está presente la doctora Nora Gasparino, que es la vicepresidenta La doctora Lorena Laprebende, que es la directora del Instituto del Derecho de los Animales No Humanos El doctor Fernando Rodríguez Y la doctora Alicia Descárrega, que se está conectando Que bueno, no recuerdo bien el cargo dentro de la comisión directiva Bueno, Ignacio, te damos la palabra para que nos explique bien De qué se trata en las ODS Y este convenio que ha suscrito la Asociación de Abogados de San Martín Con las ODS Bienvenido Bueno, muchísimas gracias Muy buenas tardes a todos y a todas las personas que están presentes Gracias por la invitación Me parece que es una muy buena oportunidad para poder introducirlos E introducirlas en esta cuestión que es la Agenda 2030 Y los Objetivos de Desarrollo Sostenible Yo creo que después de esta breve reunión Se van a ir con la palabra Objetivos de Desarrollo Sostenible Grabado a fuego Ya no lo van a olvidar para nada Y está muy bueno poder empezar a introducirlo En tanto nuestras labores como nuestras matrices de trabajo Hay muchas posibilidades de poder aplicarlo y de contribuir A lo que es esta Agenda 2030 Me presento brevemente Mi nombre es Ignacio Cáceres, como bien dijeron Soy el Coordinador Nacional de Argentina De la Red Nacional de Promotores ODS Esta red es una red que está constituida en 18 países Tiene coordinaciones nacionales en 18 países Principalmente América Latina y el Caribe Y en España Es una red que nace acá en Argentina Luego de un curso que se hizo Por parte del Senado de la Provincia de Buenos Aires Y el Objetivo de Desarrollo Sostenible Y el Objetivo de ese curso Se gestó esta idea de poder crear Y hoy con más de 8.000 promotores Y promotoras que nos acompañan En Argentina de estos 8.000 promotores Son casi 2.500 Y estamos también con distintas coordinaciones En algunas de las provincias del país No estamos en las 24 Sino que estamos aproximadamente A unas 18 o 19 de ellas Un poquito más para empezar a comentarles Qué es la Agenda 2030 Voy a compartir pantalla Espero que se... No sé si quieren directamente que comparta pantalla O prefieren que lo hable primero un poco más así Esto como ustedes prefieran Y después comparto Yo por si se ve en Instagram Si se ve en Facebook Si se ve bien Y cuando comparto pantalla Bárbaro Sí, sí, sí Comparto Comparto más Bien Bien Bueno, espero que ahí En primer lugar Me gustaría poder comentarles un poco Qué es la Agenda A ver, espérame Ahí se ve bien, ¿no? Sí, sí Excelente Bueno, esto es un breve estado de situación De lo que está sucediendo hoy en día A nivel mundial El contexto Es cómo fue desencadenando O cómo se desencadena esto Y se relaciona con la Agenda 2030 Tenemos que entender que desde el 2017 La pobreza ha aumentado En la región de América Latina Y el Caribe Esta pobreza es extrema Y tres veces más aún En zonas rurales Mucha de la gente pobre Y de esta situación Que se están viviendo También están dadas En la parte del continente africano Y en Asia Pero no es algo que a nosotros No nos alcance Por eso la implementación de la Agenda Es fundamental Que se pueda dar En todos los países del mundo No los quiero aburrir con esto Que viene a ser un poco El contexto y demás Pero vamos a entender Esta Agenda Que se empieza a ver acá abajo Como 17 problemáticas Y son 17 problemáticas Que están en cualquier país Del mundo Me refiero a Alemania Brasil Argentina Le pasa a cualquiera Y son problemas Que hay que solucionar Por eso Estas 17 problemáticas Están convertidas En 17 objetivos Que hay que alcanzar Entre ellos Vamos a ver Posteriormente Que es Obtener una mejor Salud y bienestar Erradicar las cuestiones Y crisis climáticas Que hay hoy en día Mejorar el trabajo La producción Que es Económico Y sostenible Acá vemos un poco Lo que viene a ser Las problemáticas También en cuanto A las migraciones Que hay Más de 82 millones De personas Son migrantes Forzados Y es una cuestión Que hay que tener en cuenta Y tratar de revertir Las más aún Crecientes Desigualdades Que se dan Entre las Entre las sociedades Acá vemos Una favela Una villa De grandes Edificaciones Y construcciones Muy modernas Que aumentan Todavía más Lo que son Estas breves De igualdad De pobreza Entre las sociedades Esta es una Una imagen De alguna De las marchas Por el cambio Que es Que Lorena Tendrá conocimiento Que se realiza En todo el mundo Y bueno Es un movimiento Que hay que Seguir impulsando Esta es Una breve Ilustración De lo que también Deben conocer Muchos de ustedes Que es El sobregiro De la utilización De estos recursos Naturales Cuando aproximadamente Nosotros en Argentina Estamos por acá Por agosto Si mal no recuerdo Cuando es que Nuestro país Alcanza la utilización De recursos naturales Queda de año En que mes Ya hemos consumido Los recursos Que deberíamos haber Utilizado a lo largo De todo el año Perdónenme Acá está Argentina Para el 26 de junio Y ahora Quizás introducirlo Siguen lo que es La agenda 2030 Que es Una agenda Que surge De las Naciones Unidas Allá en el año 2015 Es una de las tres agendas Que se firmaron En ese año Junto con la Convención de París Por el cambio climático Y la agenda De Adey Que es Una agenda Destinada A poder fomentar Este desarrollo Sostenible De forma Económica ¿No? Como hay Para apoyar Estos Estos objetivos Un segundo Esto Deben hacer Los Antecesores De los objetivos De desarrollo Sostenible Que eran los objetivos Del milenio Fíjense que eran Ocho No tenía introducido Una perspectiva Que ahora después Les voy a comentar Y aparte Estos objetivos Estaban principalmente Direccionados A lo que eran Los países En vías de desarrollo Y la nueva agenda Incluye a todos Tanto los países Que están en vías de desarrollo Como los países Desarrollados Esta es La nueva La nueva perspectiva Que se introduce A diferencia del anterior Que es El eje de la prosperidad Que va a tratar Las energías renovables Que va a tratar El trabajo decente Y el crecimiento económico La reducción De las desigualdades Esta reducción Implica tanto reducciones Entre las personas Como entre los países Hay muchísimas Diferentes De avances Tecnológicos Sanitarios Climáticos Económicos En los distintos países Y estas brechas Y estas brechas Son las que debemos reducir No solamente Entonces como les decía Anteriormente Entre las personas Sino entre los países Y acá llegamos A lo que es La agenda Para el desarrollo Sostenible Propiamente dicha Se los comento Luego vamos a tener La educación De calidad Hablo desde la red Internacional De promotores Consideramos que es Uno de los objetivos Más importantes ¿Por qué? Porque si nosotros Tenemos una buena Educación De base Con una perspectiva De sostenibilidad Se va a poder Seguramente Erradicar Estas problemáticas Relacionadas A la pobreza A las desigualdades Entre los países Y entre las personas A poder reducir Las crisis climáticas Poder Por ejemplo Cuidar la vida submarina Agua limpia Reducir las desigualdades De género Entonces vamos viendo También como Todos estos objetivos Se van interrelacionando Prosigo y les digo El objetivo número 5 Va a ser la igualdad De género El 6 Agua limpia y saneamiento El 7 Energía asequible Y no contaminante Cuando hablamos De energías renovables Tratar de diversificar La matriz energética De dejar de lado Un poco lo que viene A ser la minería La industria Estapa petera Y demás A energía eólica A fotovoltaica Después vamos a tener El objetivo número 8 Es el trabajo De crecimiento económico Ahí vamos a tener Incluso Una cierta relación Con lo que viene a ser El objetivo número 12 Que es la economía circular El objetivo número 9 La industria Innovación e infraestructura Poder mejorar Nuestros modelos De producción La reducción de las desigualdades El 11 Las ciudades Y comunidades sostenibles Me parece que cada vez Hay que empezar A pensar más Estas ciudades Pero adaptándolas A estas necesidades Que tenemos Y pensarlas Para todos Por eso uno de los lemas También que Paña a esta agenda Es el no dejar a nadie atrás Y me parece que Ese es un precepto Que debemos tener Ya introducido Para poder Posteriormente Utilizar la agenda El 12 Que les dije Me parece a mí Sino que Lo ha establecido Incluso las Naciones Unidas Necesitamos De la colaboración De todos Y de todas Para poder alcanzarla Y cuando Me refiero a esto Es incorporar A las universidades Incorporar A los colegios Profesionales Incorporar A los medios De comunicación A las empresas Al sector gubernamental Tanto a nivel local Provincial Nacional Internacional Entonces Todos estos actores De la sociedad civil Interlacionándonos Y poniéndonos Manos a la obra Se va a poder Alcanzar esta agenda Incluso también Bueno No lo nombré antes Pero Un rol Fundamental Cumplen las Las ONG Me parece que También hay que Tenerlo en consideración Si lo ven así Dicen Bueno Son muchos colorcitos Son muchas fotos Yo he pasado un poco más A la acción Y me puedo llegar A marear también Por eso hay una forma Más sencilla De identificar esto Que va a ser Como se los planteé acá Son cinco ejes El eje Personas Que vamos a tener ahí Estos primeros Cinco objetivos El eje Planeta Todo lo relativo Al cuidado Del planeta Del ambiente La prosperidad Que son estos Que están aquí La paz Que incluye solamente El objetivo Número 16 Y Las asociaciones O alianzas Que es el objetivo Número 17 Pero A que todos estos Objetivos Estén Interlacionados Como les dije La agenda Nace allá En el 2015 En Nueva York Cuando se firma Más de 194 Países La rubrica Y entiendo Que como abogado Siempre hay algo Muy importante Es bueno Saber si esto Tiene un carácter Vinculante o no Bueno Lamentablemente Es un Mero compromiso Es una Especie de declaración De voluntad De los países De decir Bueno Nos comprometemos A tratar De alcanzar Estos objetivos Si no los Alcanzamos Bueno Por lo menos Lo intentamos Yo trato de Entenderlo De esta manera Pero bueno Me parece que es Un camino Que no hay que Dejar de Poder transitar Y de Intentar Acá va de estar Este lema Que yo le dije No dejar a nadie atrás Ese es el propósito Principal De la agenda Cuando todos Los objetivos Están orientados A centrar esfuerzos Y promover alianzas Para lograr Cambios positivos En beneficio De las personas La sociedad Y el planeta En un contexto De paz Justicia E inclusión Algo fundamental También que hay que entender Espero no estar aburriéndolos Quedan positivas más Pero bueno Voy a tratar De hacerlo lo más Fluido Y dinámico posible Algo fundamental Es Que esta agenda Tiene tres pilares Y un pilar Económico El social Y el ambiental No podemos Concebir un Un crecimiento Económico Si afectamos Al ambiente Y automáticamente Si uno afecta Al ambiente El ambiente Tiene una Relación directa Con la salud De las personas Entonces Ahí nos damos cuenta De la salud El crecimiento Y el desarrollo De las personas Pero ahí nos damos cuenta Cómo se afecta Si tocamos un pilar Se desmoron Todos los otros Por eso Hay que tener en cuenta Los tres Y trabajar En pos de los tres El económico El social Y el ambiental Estos objetivos Van a ver Como les dije Son 17 Pero dentro de cada uno Hay 169 metas Si ustedes se meten En la página De las Naciones Unidas Van a ver Que está detallado Meta por meta Y cuáles son Estas Las mismas Por ejemplo En la En la que tiene Relación con Con la cuestión ambiental Que va a ser Por ejemplo Reducir las emisiones De gases De efecto invernadero Reducir Por ejemplo La tal indiscriminada De bosques Es decir Si vamos al de género Va a ser poder Incorporar cada vez más Al sector Al sector femenino Poder introducirlos En los parlamentos Que se le dé más Voz Prioridad Hay una diversidad Muy grande De metas Incluso Se los digo Para que lo tengan en cuenta Pero Incluso una de ellas Es la erradicación De la mutilación Genital femenina No sucede en Argentina Pero hay países De Oriente de África Que esto sigue sucediendo Y creemos Que es algo Que hay que erradicar Definitivamente Y obviamente Hay más allá Hay más de 230 indicadores Que van a ayudar A poder medir Monitorear Y comparar Toda esta información Que se va a ir obteniendo Bueno Esto es la inclusión De la prosperidad Que les había dicho antes Y acá va a estar El término De Del concepto De desarrollo sostenible Que muchos de ustedes Lo deben saber Otros seguramente No Y por eso Me parece fundamental Poder entenderlo Y saber que No es algo Que apareció ahora Siglo XXI Y dijeron Bueno Sostenible es algo muy nuevo Y vamos a inventarlo No, sino que Ya viene 1987 Informe de Brunland Que era la primera ministra De Noruega Ella crea Ese informe Que establece El desarrollo sustentable Una leve diferencia Pero que A medida Que fue pasando el tiempo Se fue como Reversionando Y se fue actualizando A esta Sostenibilidad Que va a ser Este concepto Que tenemos acá El desarrollo sostenible Como la satisfacción De las necesidades De las generaciones Presentes Sin comprometer La capacidad De las generaciones Futuras Para satisfacer Estas propias necesidades Y a su vez Ahí vemos Cómo se interrelacionan Estos tres pilares Que yo les dije El económico El ambiente Y el social Y ahí se va a dar La sostenibilidad Dejo compartir Pantalla Un segundo Betín Arevalo La Es tuya Una persona Este De tu A ver Perdón Ah sí Betín Arevalo No No, no, no No es Conocida Mira tampoco Bueno Continúo Así Así tampoco Le robo Tanto tiempo Quería Dejar de compartir Un poco Batalla Para que no Siga tan aburrido Y entender Que este mismo Concepto De desarrollo Sostenible Que yo les digo Que no es Nuevo Que no se le ocurrió A las Naciones Unidas En el 2015 Está incluso Incorporado En la Ley General Del Ambiente La 25.675 Está incluso Contenido En el artículo 41 De la Constitución Nacional O sea Es algo Que nosotros Ya lo venimos Trabajando Internamente Y me parece Fundamental Que podamos Revalorizarlo Y Adaptarlo A nuestra Labor diaria Muchos de ustedes Dirán Bueno ¿Cómo yo lo puedo Incorporar O implementar En mi En mi Trabajo Hay que tener En consideración Que seguramente Ya hemos Hecho Nosotros Cosas en pos De esta agenda Sin haberlo sabido Por ejemplo Según nosotros Tiene un compost En la casa Recicla Trabaja Tratando De incluir Las voces Femeninas Reduce El consumo De agua Son Yo ya lo estoy Orientando Porque Yo soy abogado Ambientalista También Pero Digo Si uno quisiese Trabajar En cualquiera De las otras Áreas Que tienen Los 17 Objetivos Es posible Que seguramente Ustedes Ya lo hayan Hecho Y que lo único Que deberían Poder hacer Es rever Cuáles fueron Esas actividades Que realizaban Y poder Ponerlas En distintas Matrices Para Trasladarlo A la Realidad Espérenme Un segundo Ahí vuelvo A compartir Pantalla Si sigo Estimo Que ahí se ve Si Bueno Esto es una explicación Un poco más profunda De lo que viene a ser El Desarrollo Sostenible Y como se relaciona El pilar Ambiental Con el social Y como Se va a dar Todo este crecimiento Y progreso social Y acá Viene a ser Un poco Lo que son Estos principios Y las bases De la agenda Que vamos a tener La universalidad Porque yo les dije Está para todos Que está para todos Los países Todas las personas Y todos los sectores Entonces esta agenda Se puede aplicar En todos ellos La integralidad Y por último No dejar a nadie atrás Y este no dejar a nadie atrás Me parece Incorporarlo En nuestras actividades diarias Y saber que Nosotros hoy por hoy Gozamos de Tener luz Tener wifi Estar En nuestras casas Pero hay muchas personas Que esta Esta situación Incluso esta Actual crisis sanitaria La pandemia Y demás Los ha perjudicado En formas Increíbles Y Esas personas Que hoy en día Están padeciéndolo Son las que no debemos Dejar atrás Y tratar de incorporar En la agenda La 2030 Así es como está Constituida la agenda Va a tener en primer lugar Una declaración Que son La visión Los principios Compartidos Y compromisos Luego el desarrollo De los 17 objetivos Y sus 169 metas Luego establece Cómo es el seguimiento Y la revisión Tanto a nivel nacional Regional Y global Porque entendamos Que la Argentina Tiene que presentar Determinados informes Voluntarios Periódicamente Para saber El estado De situación Del avance De la agenda Y por último La implementación En los medios De implementación Bueno Esto ya se los dije Anteriormente Pero la agenda Tiene un enfoque De derechos humanos Y se va a dar Quizás Cuando yo le digo Ya está tratado De esto Tenemos la declaración Universal De los derechos humanos Tanto En el objetivo Número 1 En el 2 En el 3 Ahí están Están detallados No los quiero aburrir Con eso Yo voy a Compartir el powerpoint Por si lo desean Esta es quizás La dimensión De lo que viene a ser El ODS Número 1 El fin de la pobreza Que va a estar acá Mismo Incluye La cuestión De la salud Por ejemplo La nutrición Y la mortalidad infantil La educación Va a tratar también La posibilidad De que los niños Y las niñas Puedan tener La totalidad De los años De escolaridad También Que se vele Por la asistencia A la escuela También La calidad de vida Es un factor fundamental Poder erradicar La pobreza Pero teniendo En consideración El mejoramiento De la calidad de vida Y ahí Se interrelaciona Con Por ejemplo Obtener agua potable Que sea Libre y asequible Para todos No puede ser Que Lo digo en África Pero seguramente Sucede en el norte Del país Niños tengan que caminar Más de 3, 4, 5, 6 kilómetros Para conseguir Un balde de agua Que ni siquiera Está limpia Son cosas Que debemos Tratar de erradicar Cuando Esto ya se los comenté Pero la agenda 2030 2030 está dirigido A todos Y a todos los sectores Universidades Centros de investigación Empresas Municipios Colegios profesionales Parlamentos Estudiantes Partidos políticos Sindicatos Medios de comunicación Es una amplia variedad Y de cada uno De esos puntos de vista Se puede aportar Un granito de arena Para contribuir en la agenda Esto es algo Que plantea Las Naciones Unidas Estableció Hace poquito Declarar La década de acción Esta década de acción Son estos últimos 10 años En los que El Secretario General Antonio Guterres Planteó que hay que pasar De los documentos De la planificación A la acción Y poder bajar Al territorio En todas las Acciones que tenemos Para realizar Y alcanzar la agenda Acá les comparto También después Voy a remitirles Los documentos Por si les interesa Los gráficos Del progreso De avance De los objetivos De desarrollo Sostenible Esto es a nivel Mundial La información Fue recolectada Hasta diciembre Del 2019 Este informe Salió en marzo Aproximadamente Y tiene información Entre incluso Los años 2010 Y 2015 Acá se va a poder ver Acá se puede ver Cómo está dividido El gráfico En cuanto al avance O retroceso De los objetivos En África subsahariana En África septentrional Demás Y acá tenemos América Latina Y el Caribe Países desarrollados Que acá va a estar Contemplado Norte Europa Australia Y Nueva Zelanda Y luego tenemos Los países insulares Del Pacífico Ahí estamos No es que Para Argentina Sino que es Un promedio De cómo Se ha ido avanzando O retrocediendo En cuanto a los objetivos Se ve que Ampliamente En el campo de la salud Hubo un crecimiento Y la tendencia Van a ver Que es una tendencia A alcanzarse La meta Que esté todo en verde No significa que fue alcanzado Sino que Está próximo a alcanzarse O en algunos casos Si fue alcanzado Después tienen que analizar Esta flechita Como les digo Que es la tendencia Que está avanzando O que se está retrocediendo Por ejemplo En el caso de estos De estos Indicadores Que están en rojo Acá también Hay un avance En cuanto al ODS número 5 Que va a ser la igual Y esto que yo les decía De poder empoderar A todas las mujeres Y a todas las niñas Y por ejemplo Una de esas metas Aunque no lo creamos Va a ser La de poder Eliminar El matrimonio infantil O asegurar Una participación total Y oportunidades Equitativas De las mujeres En los parlamentos Nacionales Y acá vemos que Por ejemplo En América Latina y del Caribe Hay un avance Consolidado De poder Alcanzarse A la meta Próximo a 2030 De establecerse Esos cupos Para el público Femenino Este es el informe Nacional Que les comenté Anteriormente El segundo informe Voluntario nacional Desarrollado por el Consejo de Políticas Sociales de Argentina Que analiza Distintos objetivos Tiene todo el gráfico Y va planteando Cuál fue La línea de base Si uno quisiese Analizar este documento Tiene Primero La línea de base Los indicadores Y demás Luego vamos a tener Los planes de gobierno Que fueron utilizados Para contribuir A determinada meta Y por último Cuáles fueron Los presupuestos económicos Para hacerlo Para una comprensión Más sencilla De este informe Vamos a ver que Algunos de los Objetivos Tienen como línea de base El año 2016 Es el valor de referencia Y después El avance O el retroceso A lo largo De los distintos años Y cuál es la meta final En el caso De la pobreza Esta es una De las tablas Después vamos a tener El hambre cero Acá por ejemplo El ODS número 3 De salud y bienes El ODS de educación De calidad Pero si vemos alguna Yo hago mención De esto De lo de S3 Porque me parece Que es uno de los Que más ha avanzado A nivel mundial Más allá La actual crisis sanitaria Que en muchos países En muchas partes del mundo Ha generado ciertos retrocesos Igual que en el campo Del crecimiento económico O del desempleo Y el empleo A pesar de eso Me parece que Estos son datos Que hay que destacar Y por ejemplo Algunas de las metas Que establece Esto que ven acá Al costado El 3.1 3.12 3.2.1 Son las metas Que tiene este objetivo Para el año 2030 La que establecemos Desde Argentina ¿Cuál es la línea De base Nuestra? Por ejemplo Los casos notificados De malaria Por cada 100 Y la meta Es que Siga Manteniéndose De esa forma Pero Esto no implica Que Así como En otros países Del mundo Entonces La agenda Se tiene que alcanzar Completamente A nivel mundial Por ejemplo Va a ser El porcentaje De nacidos vivos Atendidos Por personal especializado Esto es lo que yo les decía Sucede acá en Argentina Pero no en todas partes Del mundo Este es el porcentaje Y la meta Es del 99.8 Mantener Lo que teníamos Ya para el año 2014 El número De nuevos Diagnósticos Perdón El número De nuevos Diagnósticos De VIH Por cada 100.000 Habitantes En el año 2013 Era de 14.3 Para el 2016 Bajó Al 12.7 Y la idea Es que para el 2030 La meta Sea del 6.9% En estos casos No se ha podido Recabar O analizar La información No les quiero mentir Porque No estaba O no estaba disponible O para el momento En que salió El informe Todavía no había podido Ser analizada Procibo acá Por ejemplo En el caso De la educación De calidad Vamos a tener Por ejemplo Desde la tasa De repitencia A nivel primario De que La idea sería Que se mantenga Baja O Y no Bajando O La tasa De promoción Efectiva A nivel primario Total Que para el año 2014 Era el 97.24% Y para el año 2016 Del 96.6% Mientras que la meta Es del 99.9% Y estos son algunos De los impactos Que establece Este mismo informe Para el año 2020 Contemplando En cierto punto La crisis sanitaria Continúo brevemente Estos son algunos De los datos Para el año 2020 Por ejemplo 370 millones De chicas y chicos Sin alimentación Por cierre Las escuelas El aumento De la violencia Doméstica Contra las mujeres Tengamos en cuenta Que el contexto De haber mantenido Una cuarentena Tan prolongada Las mujeres Que sufren Violencia En sus casas Se ha agravado La situación Imagínense La baja Que hubo De un 32% En el comercio Internacional De impacto Mayoritariamente En los países En vías de desarrollo Porque Obviamente Que es La gente Que ya está En un mal estado Es a donde Más se va a agravar Entonces Bueno Acá tenemos En América Latina Y el Caribe Esto como les dije Desde la Red Internacional De Promotores Los ODS El objetivo Número 4 Es el que consideramos Más importante Para poder erradicar Todos los otros Los otros problemas Que existen Y la década de acción Es lo que yo les había comentado Este diseño Que se plantea Desde Naciones Unidas Para pasar De los papeles Podría decir Del pensamiento De las teorías Y de los documentos A la práctica Bajarlo al territorio Implementarlo Y ya poder Solucionar Las problemáticas En tres niveles Esto plantea Que hay que trabajar Tanto a nivel mundial Como a nivel local Digo Los países Deben implementarlo A nivel mundial Buscando un mayor liderazgo Mayores recursos Y soluciones más inteligentes Y es fundamental Entender que Así como los países Deben intentar Me refiero a países Cuando hablo del gobierno Deben intentar Promoverlo En la En la En la sociedad También las personas Que se enteren O tengan conocimiento De esta Agenda 2030 Deben tratar de continuar Promoyéndolo Y aplicarlo Para aportar Este granito de arena Que me parece que Por lo menos En esta reunión Que estamos teniendo En el día de hoy Un sábado a las 5 de la tarde Que supongo que Muchos deben querer Estar descansando Contribuye a poder Masificar Comunicar Y entender Que es la Agenda Y después A futuro Poder implementarla Desde ya Esta nueva sociedad Post-COVID Va a necesitar Una nueva sociedad Una nueva economía Y una nueva vinculación Con el ambiente Lo dijo También el secretario De las Unidas Hay que tratar De desvincular El crecimiento económico Del crecimiento Del Perdón Hay que desvincular El crecimiento económico De la afectación Al ambiente Por ejemplo Y tenemos que entender Que la salud Del ambiente Es inescendible De la salud De las personas Entonces Bueno Muchos sabemos O hemos escuchado De la crisis Por Perdón La enfermedad Del SARS-COVID Y Y ahí Nos damos cuenta Cómo Afectando Quizás Un animal Como dicen algunos Que fue por un murciélago O demás Afectando La naturaleza O el hábitat De ese animal Se pudo haber generado Esta crisis Que nos afectó A la A la sociedad De todo el mundo ¿No? Esta nueva Humanidad Bueno Como les estaba comentando Erradicar las brechas De pobreza y desigualdad A través de la eliminación De la pobreza estructural Y la desigualdad De género Una nueva economía Va a plantear Esta Esta posibilidad De alcanzar El bien común Que no priorice Los intereses Y especulaciones financieras Y que apoya Los emprendimientos La pequeña y mediana empresa La ciencia La innovación Y la tecnología Esto último Que remarco acá En la tecnología Es fundamental Poder Entender Que si nosotros Aplicamos Y fomentar Perdón En primer lugar Si nosotros Luego aplicamos Las nuevas tecnologías Vamos a poder Alcanzar mejores resultados Y bueno Estos son algunos De los aprendizajes Que estimamos Que ha dejado Tanto la pandemia Como la misma agenda Y acabo de comentarles Un poco De lo que viene a ser La organización Que yo represento Que es la Red Internacional De Promotores ODS Lo que nosotros hacemos Es promover Comunicar Y masificar Los objetivos De desarrollo Sostenible Esa abreviatura Nosotros tratamos De promoverlo Ustedes pueden Implementar Los objetivos En la asociación Como ustedes Consideren Más idóneo Como les dije Hacer una matriz De datos Y poder ver En qué está Trabajando Por ejemplo Cada Cada comisión Cada persona Me parece que Esa puede llegar A ser una Una forma De implementar Los objetivos Y Desde la red Por lo menos Nosotros Nos representamos O nos Nos Con este concepto De que somos Un movimiento Ciudadano Comprometido Con la nueva Agenda De desarrollo Sostenible Acá hay Uno de los De los datos Que hay De la red Hay Personas O promotores En 38 Países Y Solamente En 19 Bueno Digo solamente Porque La diferencia De los 38 Pero digo Es un gran número Que haya Coordinaciones En 19 Países Como les dije Al principio De la charla Principalmente En América Latina Del Caribe Y en España Promotores Bueno Quizás está desactualizado Este número Yo lo digo Son más de 8000 Hoy en día Y personas Que hemos sensibilizado Han sido más de 49000 Cada una de nuestras actividades Que hemos ido realizando Nosotros no solamente Somos una organización Que trata Cuestiones ambientales Sino que Tratamos Todos los objetivos Los 17 Entonces Hemos dado charlas De De género Para la cuestión De la inclusión Poder transmitir Y dar a entender más Los nuevos conceptos Las nuevas Identidades de género Hemos también Dado charlas Relativas a la Por ejemplo Economía circular Pequeñas y medianas Empresas Charlas Relativas Al cuidado Del ambiente No solamente Por parte De quienes Integramos la red Como voluntarios Sino también Que hemos realizado Alianzas con otras Organizaciones Que hemos invitado Para que Personal y Doño Pueda dar Estas capacitaciones Talleres Conversatorios Que hemos ido realizando Y compartan Las experiencias O conocimientos Que tienen En la materia Y que podamos entender Entre todos Cómo aplicar Los objetivos La misión Y la visión Nuestra de la red En primer lugar La misión Va a ser Como les dije Comunicar Y masificar La agenda 2030 La visión O nuestro ideal Lo que nosotros deseamos Es Alcanzar La agenda 2030 Y acá Bueno Algunas de las acciones Y actividades Que proponemos De la red Que va a ser Diseñar Y desarrollar Campañas Desarrollar Espacios De capacitación Intercambio Promocionar Compartir Y divulgar Los objetivos Promover Una participación Y un compromiso En la ciudadanía No nos sirve Que seamos Solamente 10, 20, 30 Hablamos De los objetivos Si no Integramos A todos Si no Invitamos A todos A participar En estos espacios Y acá Algunas de las actividades Que hemos ido Desarrollando Como les dije Hablamos incluso Por ejemplo De Cuál es el rol Fundamental Del guía de turismo Post-COVID Por ejemplo Para poder Acrescentar El crecimiento Que en muchas partes Del país Es un motor Muy importante En la economía Acá luego Hicimos un taller Junto con otra organización Relativa Al cambio climático El impacto Que tienen Nuestras actividades Y Nuestras acciones Diarias En el clima Y en el ambiente Otra actividad Que invitamos A personas Que Que hacen O trabajan En el marco De las empresas B Que son las empresas B Y como Contar A los objetivos También Otra actividad Que tuvimos Fue Cómo La arquitectura Influye En En el ambiente En nuestra En nuestra vida diaria Y en la agenda 2030 La semana de sensibilización ambiental El pasado 5 de junio Bueno Todos los 5 de junio Se conmemora El Día Mundial Por el Medio Ambiente Por la cumbre de Estocolmo Del 72 Y Nosotros Hicimos una Semana entera Del 1 al 7 Perdón Del 1 al 6 En el que Dimos distintas charlas De una hora y media Cada una Con distintas Organizaciones invitadas A las 5 y media De la tarde Aproximadamente Y compartíamos experiencias Y cómo Habían estado Incorporando La agenda 2030 Por ejemplo Habíamos invitado A Fundación Rewilding Habíamos invitado A Fundación Vida Silvestre A la gente De Expo Terra De Fundación Expo Terra Movimientos Más activistas Más activistas Se podría decir También Como la gente De Agenda Ambiental De Alianza por el Clima De ¿Qué más? De Venezuela Como les dije La red Alcea Internacional Tiene la posibilidad De conocer experiencias De países De todo el mundo Y hemos tenido También Organizaciones Que eran de Venezuela Acá otra actividad Que tuvimos Relativa Al ecoturismo Y el turismo rural Cómo Ayuda Al crecimiento económico Este fue un evento Que se organizó Junto con España México Y Bolivia Y bueno Esto es algo Fueron una de nuestras Primeras actividades Que hicimos un mapeo De buenas prácticas Para saber Qué era lo que Consideraba la gente Qué era el objetivo Más importante Y con el que Más se debía trabajar Y efectivamente Es el ODS4 Relativo a la educación De calidad Y estas son Algunas de nuestras Redes sociales Para que nos puedan Puedan seguir Si queremos algo Si quieren Indagar más Sobre el tema Proponernos Futuras Capacitaciones Conversatorios Alianzas Vamos a estar Más que dispuestos Así que Con eso concluyo Y me parece que ahora Seguro muchas de las personas Que lo están viendo Van a tener dudas Y me gustaría Poder responder Esas Esos interrogantes Que vayan Que vayan surgiendo Espero no haberlos aburrido Porque como dije Sábado a las 5 de la tarde Deben estar cansados Así que Que bueno Los escucho Y Esperemos que sea Una alianza fructífera ¿No? Exactamente 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 Si alguno se quiere Desmutear Y hacer alguna Consulta Alguna pregunta Lo tenemos Ignacio Podemos aprovecharlo Sí ¿Puedo yo? Sí, por supuesto Hola ¿Qué tal Ignacio? Un gusto Un gusto Dos Inquietudes Al respecto Digamos Bueno Por un lado Digamos Los que estamos Acá Bueno Que somos Parte de la Comisión Directiva De la Asociación De Abogados De San Martín Y A los Fines De poder Transmitirles A nuestros Asociados Y Simpatizantes Desde El punto De vista Institucional Lo que yo Quisiera saber Es Pues seguramente Nos van a pedir Precisiones Sobre esto Es Este convenio Que estamos Firmando Y Bueno En este caso Vos estás Enumerando Todos los objetivos La Primera Pregunta Para poderlo Transmitir Si estamos Firmando Con una ONG ¿No es cierto? Y Bueno Eso Por un lado Y Que alcance Tendría Si vos sos Quien la Representas Bueno Todo eso Y por otro lado Bueno Todo lo que es El tema Ambiental Nosotros Acá lo tenemos Al doctor Fernando Rodríguez Que fue Director Del Instituto De Derecho Ambiental Del Colegio Abogado De San Martín También Forma parte De la Comisión Que no Pudo Estar La doctora Moray Que Es La Actual Directora Del Instituto Ambiental Acá También Del Colegio De San Martín Aparte De ser Presidente De asociaciones Director De instituto De la Energía Agua Desarrollo Sustentable También Del Colegio Abogados Entonces La Primera Inquietud Es Alguna Precisión En cuanto Al Tema Este Del Convenio Y A la Entidad Que de alguna Manera ONG Estaría Representando Y En Segundo Lugar Para Bueno Obviamente Entiendo Como bien Vos Lo Estás Diciendo Podemos Promover Eventos Académicos Acciones De Concientización Y Determinadas Movidas En Conjunto Por así Decirlo ¿No? Bien Julio Sí Nosotros Creo que lo habíamos Hablado antes Con Lorena La Red Internacional De Promotores ODS Es una Asociación Sin fines De lucro Que está Literalmente Próxima A Terminar De La Constitución Habíamos arrancado Incluso Los papeles El año Pasado Carlos Amán Que es No sé Si alguno De los presentes Lo conoce Él es El secretario General De la Red Carlos Es de Acá De Argentina Y Forma Parte De La Secretaría De Cambio Climático Del Ministerio De Nación Y La Constitución De La Red Está Finalizarse Entiendo Que la Semana Que viene Máximo La Próxima Como dije Una Asociación Sin fines De Lucro Yo Lo que Me Encargo En Argentina Soy El Coordinador Nacional Y Bueno Soy quien Está A Las Más De 2500 Personas Que Integran La Red Que Llegan Consultas Que Tienen Ganas De Participar Expone En Algún Seminario De Brindar Horaes De Voluntariado Eso Creo Que Quizás Ayuda En Una Primera Parte De La Pregunta Que Me Habías Realizado Y Después Lo Que Nosotros Planteamos Desde La Red Es Que Podamos Realizar Actividades En Conjunto Que Ustedes Para La Difusión Nosotros Lo Que Hemos Hecho Muchas Veces Es Realizar Alianzas Estos Convenios O Convenios Marcos O Convenios De Colaboración A Los Fines También De Poder Comunicar Y De Masificar Esas Actividades Que Por ejemplo Realizan Desde La Asociación Desde Distintas Empresas Distintos Municipios Me Parece Que Ustedes Eso Lo Pueden Queda Como También Abierto A A Lo Ustedes Prefieran Pueden Realizar Por ejemplo En el Caso De Lorena Por Parte Del Instituto De ella Pueden Hacer Una Actividad Enmarcada En El Objetivo 13 De Acción Por El Clima O La Vida Submarina O El Ecosistema Terrestre Que Son El 13 14 15 Y Poder Poner El Logo Y Poder Citar A Estos Objetivos Entender Y Seguir Comunicando Cuál Es La Finalidad De Los Mismos Me Parece Que Es Esa Más Que Nada La La Idea Que Tuvimos En Un principio Perfecto Muy Claro Ignacio Muchas Gracias Por Fácil Y De Todos Mood También En La Asociación De Abogados San Martín Cuenta Con El Instituto De Seguridad Ciudadana Que Está A cargo Del Doctor Jorge Cancio Y Bueno Entiendo Que También Dentro De Las Actividades Que Se Puedan Desarrollar También Podemos Incorporar Los Objetivos De Desarrollo Sostenible Como Bien Nos Decía Ignacio ¿Verdad Ignacio? Justamente Habla Sobre El Cuidado De Los Ciudadanos Bien De 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 Marcar Sus Actividades Incluso De De Alianzas Justicia De Instituciones Sólidas Creo que Abarca A Una Pluralidad De De Metas Y De Objetivos También Que Están Relacionados Pero Los Invito A que Después Si se Pueden Ver Hay un Detalle Muy Preciso De Cuáles Son Cada Una De Las Metas Y Se Van A dar Cuenta Que Como Digo La Educación De Calidad Está Relacionado Con la Cuestión De Género Está Relacionado También Muchas Veces Con La Promover Digo Hoy Una De Las Referentes Más Grandes En El Caso Climático Es Una Chica De 15 Años Es Una Nena Se Podría Decir Que Promueve El Cuidado Del Planeta Y Ahí Nos Damos Cuenta Cómo Se Puede Interlacionar El Género Y El Ambiente Y El Rol Que Se En La Actuación O En El Día A Día Político Y Social Bien ¿Puedo Decir Algo? Adelante No Quería Comentar Que Bueno Respecto De Esto Que Están Comentando Los Otros Días Escuché En La Televisión Que Hay Una Nena Nada Menos Que De Siete Años Que En La Provincia De San Luis Le Pidió A La Mamá Ayudar Un Espacio Donde Digamos Tienen Animales Que Rescatan De La Calle Caballos Animales Domésticos Que Bueno Que Están Entonces La Nena De Siete Años Le Pidió A Mamá Que Fuera Juntando Digamos Ropa Para Poder Vender Y Después Poder Ayudar A Ese Espacio Donde Están Los Caniles Por Eso Me Parece Importante Digamos Tener en Cuenta Este Tipo De Encuentros Como El Que Estamos Teniendo Ahora Para Poder También Como Asociación Poder Brindar Un Apoyo Perdón Perdón Me Aclaro Una Cosa Lo Planteo Siempre Y Digo Los Más Jóvenes Los Más Niños Son Los Que Tienen La Posibilidad De Modificar Ciertas Conductas En Los Más Grandes Yo Tengo Un Sobrinito Que Si Me Vean Tirando Un Papel Al Piso O Diciendo Una Mala Palabra O Cualquier Conducta Que Tienen La Posibilidad De Cambiar Este Camino Que Nosotros Estamos Estamos Realizando Y Por Eso La Educación De Calidad Para Mí Es El Objetivo Más Importante Y Hay que En El Sector Primario En El Secundario En El Universitario Ahí Me Parece Que Es Fundamental Muy Bien Muy Bien Fernando Por eso Yo Cuando Hablamos Desde El Instituto Siempre Decimos Que El Lema Nuestro Es Educar Y Concientizar Cuando Empezamos Las Charlas Con Respecto A Lo Que Es El Derecho De Los Animales No Humanos Es Educar Y Concientizar Porque Todo Empieza Por La Educación Sí Fernando Es Buenas Tardes ¿Cómo Te va Ignacio? Mucho Gusto Doctor Fernando Rodríguez Te Habla Nosotros Junto A la Doctora Claudia Moray Que Bueno No Está Presente Hoy Pero Estamos Al frente Del Instituto Derecho Ambiental Y Ahora Hace Poquito Salió La Ley Yolanda Con Respecto A Educación Ambiental ¿Qué Te Parece Si se Puede Hacer Alguna Actividad Con Sostenible Sostenible La 120 30 Si Estimado Definitivamente Yo por lo menos Conozco a la doctora Moray De la Universidad de Morán Yo daba clases Ahora con la situación De la pandemia No Pero daba clases En la Universidad de Morán En la cátedra Doctor Y la conozco De ahí A la doctora Moray Y Me parece Que es Un avance Muy Muy grande La Ley Yolanda A nivel Nacional Así como Está la ley Micaela En la cuestión De género Que Paso a paso Se está dando En distintos niveles En distintos sectores De la sociedad Me parece Que la ley Yolanda Va a ser Un caso Muy bueno Para poder Implementar Y desde La red Podríamos Organizar Definitivamente Una Actividad Nosotros El año Pasado Hicimos Una En cuanto A estas Propuestas De ley De humedales Que se habían Planteado El año Pasado También Cuando se Hizo Una Breve Charla Hicimos En relación Al acuerdo De Escazú Me parece Que son Actividades Muy Muy buenas Para poder Hacer Así que Estamos en Contacto Definitivamente Para poder Concretarla Bueno Un gusto Bienvenido A tu Disposición Consulta La La presentación Que Hiciste El Power Luego Nos lo Podés Compartir Si Se las Remito Si quieren También Se los Remito Con Algunos De los Documentos Básicos De la Agenda Para que Lo Tengan No sé Si Ustedes Tienen Un mailing De difusión Dentro De la Asociación Pero lo Pueden Compartir Así Les Llega Y Si Está Más Entusiasmado Y Quiere Ver Un Poco Más Pueden Consultar Esos Documentos Genial Muchas Gracias El mail Después Se lo Pasamos Asociación De Abogados De San Martín Arroba Gmail Punto Com Después Te lo Pasamos Bien Ignacio Así Así Que Bueno No sé Si Alguien Quiera Decir Algo Más Aclarar Algo Más Creo Que Quedó Todo Muy Claro Y Bueno Desde La Asociación Estamos Muy Contentos En Ser Parte De Este Convenio De Ser Parte De Estos Objetivos Que Como Bien Nos Habías Comentado En Algún Momento Telefónicamente Ignacio Como El Power Son A Nivel Mundial A Nivel País Y A Nivel Personal Son Actitudes Que Debemos Comenzar A Cambiar En Beneficio De Las Generaciones Venideras Si Definitivamente Creo Que Hay Que Hay Que Hacer Ese Cambio Personal Y Si Nosotros Pongamos Hacer Ese Cambio Personal Vamos A Poder Replicarlo Y Hablarlo Después Con Con Universidades Medio Comunicación Sector Gubernamental Nosotros Tenemos La posibilidad De tener Mucho Contacto Con Otras Universidades Con Otros Colegios Con El Sector Municipal Provincial Nacional Y Y Ahí Nos Damos Cuenta Como Dicientos Actores Van Van De A Poquitito Más Allá De Que Esto Fue Algo Del 2015 De A Poquito Se Va Implementando Y Se Va Tratando De Promover Exactamente Crear Con Ignacio La verdad Te Tengo Que Felicitar Porque Comprimir Todos Estos Temas Tan Importantes De La Manera Que Vos Lo Hiciste Corriéndote El Tiempo Ha Sido Moral Por Un Lado Por Otro Lado Por Supuesto Los Objetivos Ambientales Sociales Y Económicos Tienen Que Creo Que Tienen Que Privar Entre Estamos Tratando De Hacer Algo Mejor Por Las Futuras Generaciones Combinaciones De Un Trabajo Pormenorizado Y Terrible Porque Esos Actores Tienen Que Coordinar Para El Bienestar De La Sociedad Así Que Te Cito Un Placer Y Seguramente Cuando Pase Un Poquito Esto De La Pandemia Vamos A Poder Compartir Reuniones Face To Face Como Dicen Por Ahí O Cara A Cara Mi Papá Siempre Hablaba Inglés Como Una Vaca Española Y Tenía Razón Pero Bueno Un Placer Conocerte Estar Así En Contacto Con Vos Y Bueno Por Supuesto Los Amigos De La Asociación Seguramente Están Apreciando Mucho Este Trabajo Que Estás Haciendo Como Punta De Lanza De Una Organización Mundial Un Gusto Conocerte Por favor Muchísimas Gracias Estimado Lo Mismo Digo Y Un Placer Haber Compartido Este Este Espacio Con Ustedes Bueno Muy Bien Obviamente Te Comprometemos Para Para Realizar Alguna Actividad No Tan A Futuro Más Bien Cerca Y Bueno No Senora ¿Vos Querés Decir Algo Te Desconectó Nora Me No No Estoy 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 Conectada No Que Me Pareció Realmente Muy Interesante Este Que Me Parece Importante Que Formemos Parte Nosotros También De De Esta Organización Y Bueno Este Veremos Este En 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 El Futuro Digamos Cómo Podemos Ir Este También Nosotros Aportando Nuestra Nuestra Habilidad Digamos Este Este Para Para Poder Este Brindarles También A ellos Lo Lo Que Lo Que Necesiten Estaremos Atentos Digamos A todo Lo Que Vaya Surgiendo Muy Bien Bueno Hasta Luego Hasta Luego Nora Y Bueno Nos Despedimos Entonces Si nadie Tiene Más Nada Para Para agregar Y Desde Ya Ignacio Que Quedamos Absolutamente En Contacto Buenísimo Muchísimas Gracias Nuevamente Por la Invitación Un Placer Poder Armar Este Evento Y Esta Alianza Junto Con Ustedes Y Estamos En Contacto Muchísimas Gracias Lorena Y Bueno Agradezco Grande Y Que Tenga Un Buen Fin De Semana Igual Un abrazo Saludos A todos Gracias Tengo 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 Tengo